Bueno, hola, buenas a todos, vamos a continuar con Watch Dogs y el juego creo que me ha dicho que mire la rueda de progreso por algún motivo... Ah, vale, hay distintos, digo, misiones principales 0 de 6, solo hay 6 misiones en la historia y me había quedado yo aquí super flipado. Vale, no, voy por el acto 1, 3 misiones de 9, vale, hay bastantes misiones, ya menos mal, yo digo cuántas horas tiene el juego, este 3, pero no, vale, aparentemente sí que he estado progresando en la historia ya. Actualmente me ha despistado más el consejo del juego que no hacerme un favor, pero, uh, me dan coches y cosas por completar la historia, me tienen que sobornar para que haga la historia, aunque la verdad es que el coche este familiar un poco feo, pues no, no, no me va a ayudar a que continúen la historia, pero bien, creo que... Chin, Jordi, no sé muy bien el nombre un poco extraño, me va a dar más misiones y eso es bueno, supongo, tal vez, probablemente he subido de nivel, que a lo mejor también es una cosa que debería hacer de vez en cuando. Pero, uh, ¿qué quiero? Vamos a ver lo que tenemos. Ah, explosivo, no. Cosas del coche, tal vez. Rodas de los da, no, ¿a qué puedo acceder? Coño, el coche se mola. Perdón, menos probabilidad que reventen las ruedas, no me ha reventado nunca ninguna rueda, no sabía que se podía... Esto que ya vimos que no sirve para nada. Ir fuera de pista... Vale, los de conducir son todas una basura. No volver a mirar nunca jamás ese menú. cambiar de más rápido de armas estamos en Matrix o algo, vale, no, espérate un momento, estamos en Matrix mira la ventaja ya está, no me hace falta mirar más digo, estamos en Matrix, se enchufa el cero cool este, el teléfono móvil al cerebro y aprende habilidades porque hay habilidades que no tienen nada que ver con hackear y ya digo, el juego está rompiendo mi inmersión ya lo de hackearse el cerebro empieza a irse un poco a la ciencia ficción y puede conducir mejor y que no le revienten las ruedas lo de hackear las ruedas también ya me explicarás cómo lo de hackear vale, a ver, badboy17 por cierto estupendo nombre quiere que, algo tenía que pasar en la historia digo, no, me pueden dejar aquí libre no, ya a saber que, a saber algo puedo liar por ahí no, no, no beneficia a nadie a ver, el tío está por aquí cerca me voy a saltar aquí, no hice ver el paso ni nada una cosa que decir la versión del mod se ha vuelto a actualizar ahora mismo cada vez que vuelvo a hacer una sesión de juego actualizan el mod es ridículo van a un ritmo acojonante y ya van por la 0.97C que dicen que puede ser la versión final siempre y cuando no no haya ningún bug ni nada por el estilo evidentemente o sea que ahora mismo es como si hubiéramos prácticamente viajado en el tiempo a 2012 antes de que algún programador de Ubisoft tuviera la genial idea de vamos a chapar la versión de PC para que parezca mejor la de Play 4 y Xbox One y no, la verdad la diferencia es bastante notoria yo por lo menos lo noto las otras versiones bueno, la primera versión no la noté mucho la segunda versión la 0.8 creo que era ya se notaba algo pero la 0.97 está bastante bien no sé si habrán solucionado algunos problemas que tenían como los reflejos de los no los reflejos de los edificios siguen siendo más falsos que la hostia pero bueno o sea, lo que es lo que han podido está metido y cojones es bueno ahora tengo que curarme aquí en plan Spiderman o tengo que robar el cajero automático por algún motivo porque el símbolo me lleva hasta aquí o tal vez tal vez incluso hay que hablar wow wow conducción colérica wow bueno nada se ha desmayado alguien alguien se ha muerto ha saltado de vamos a vamos a vamos a ignorarlo vamos a suponer que es badboy17 enviándome un coche en plan control remoto a lo Batman porque el coche me gusta y tal pero pero un poco un poco de delicadeza a la hora de entregar tus regalos no estaría mal tengo que iniciar la misión aquí en el puntito este mira el coche ahí por dios he contratado antes a badboy y siempre ha protegido su identidad así funciona Deathsec pero ahora quiere quedar es raro intentaré desconcertarlo a ver qué es lo que trama intentar desconcentrarlo por por qué no sois aliados bueno ya veremos no me han explicado nada no sé quién es badboy badboy ¿cómo? badboy17 ¿de qué vas, tío? badboy17 clara clara no tienes 17 años ¿te parezco un chico malo? a saber lo que pareces espero no darte miedo ¿qué? ¿me puedes dar miedo por algo? no me seas paranoico lo soy alguien me está jodiendo la vida amenaza a mi familia y justo en ese momento el misterioso badboy quiere conocerme y es una tía una patraña mira necesito confiar en ti, clara yo que tú no confiaría en mí pero tienes un motivo para escucharme ¿te acuerdas del mensaje? sé dónde encontrar al tipo sí pero para eso no teníamos que vernos en persona no para esto teníamos que vernos ¿querías los hacks de Dexec? bien, te escucho debería ser más amable estoy a punto de abrir tu mundo ya bueno, no eres la primera mujer que me lo promete hacen sus historias a través de esto y no saben que tengo acceso ¿lo has robado? es muy potente no seas estúpido si la cagas hay gente que sufrirá o peor parece que no te fías de mí dame un motivo para confiar en ti vale ¿cómo encontramos al tipo que mandó el mensaje? colaborando tú con lo que te acabo de enviar yo rastreando su señal no eres exactamente lo que esperaba y tú eres justo como esperaba Aiden bueno no nuevas habilidades le he dado sin querer vaya por fin nos hemos encontrado con ¡ah! eso de que desbloquea mi mundo quiere decir literalmente tengo más posibilidades para aumentarme las ventajas ¿no? estamos hackeándonos el cerebro otra vez ya por fin nos hemos encontrado con Angelina Jolie como Acidburn ya esto yo voy a seguir haciendo como que esto es la película de hackers y que los dos se conocen ya pero no se acuerdan de nada por evidentemente el exceso de drogas durante lo que es el transcurso de la historia de hackers ¿qué ventajas me subo? más Matrix ¿qué demonios? ¿por qué no? ¡ah! más Matrix todavía venga coño tengo incluso un punto demasiadas posibilidades no sé qué hacer a lo mejor debería subirme algo de hackear incluso que es un poco de lo que va el juego no, no puedo no también me lo he gastado todo en hacer en hacer el tiempo bala pero cuando puede ser un poco neo pues aprovecho me voy a guardar los puntos para subirme algo de hackear ya ya hablo con Bad Boy o con Clara no lo complicamos hay que localizar a quien te llamo pero es escurritizo ha hecho rebotar su dirección por una torre de oficinas del CTOS servicios de clientes empleados y ejecutivos cosas así una torre de oficinas hay que entrar de alguna forma en el sistema si me metes te consigo su ubicación puedo entrar por donde son más vulnerables ver a dónde llevan las entregas parece ser subterráneo en el túnel empezaré ahí perdona por ser brusco antes sé lo que hacías intentabas intimidarme muy de manual meterte en mi espacio personal la mirada fija el contacto físico buscabas puntos flacos ¿has encontrado algunos? ¿cuánto te gustaría saberlo? vale, no ahora ya no hay duda es Angelina Jolie definitivamente el personaje es básicamente el mismo no es que lo es vale es aquí ya he llegado fantástico un momento voy a tener que matar a toda esa gente ¿verdad? es hora de abrir mi mundo si es hora de indiscriminadamente no me parece que haya ninguna posibilidad de entrar por ahí en plan camuflado ¿verdad? y al pobre trabajador le hemos jodido la vida y quiere llegar a su casa mira no quiere quedar mal delante de sus compañeros y abrirse paso ahí pero es que hemos aparcado donde no era voy a empezar a activar cosas porque sí solamente porque puedo puedo hacer Spiderman infiltrarme de alguna manera porque hay tres guardias ahí delante no me van a dejar entrar tan fácilmente estoy formando un atasco de la hostia pero ya digo no me quieren rayar el coche porque el modelo la verdad es que es bonito y pues les da lástima a lo mejor si entro en coche no me dicen nada por algún motivo espera ya lo aparto ya lo aparto no te preocupes por ahí abajo a lo mejor hay algo espérate me gustaría y tal que no me descubriera sería interesante vale una cámara menos mal gracias a Dios ya estaba empezando a desconfiar del tío Sam estaba como dos o tres minutos en el que no vigilaban todos mis movimientos puedo explotarle lleva granadas le han recetado marihuana medicinal podemos entrar en su historia estas son las cosas que el juego no me deja yo querría hacer entrar en el historial médico de este tío de verdad y ver de que forma ha conseguido hacer la estafa algo a ver que ha puesto la verdad me interesa fines científicos hay otra cámara ahí el sitio está razonablemente bien vigilado puedo hacer saltar la alarma a lo mejor esto va a ser va a ser esto era súper evidente probablemente en todo momento y yo estaba aquí haciendo el mongolo guarda el arma que tengo el botón del gatillo muy fácil yo me gustaría no matarlos me gusta cuando hay una opción de no ser aquí un asesino en serie o sea vale que tan fastidia a la familia y todo esto pero no estamos siendo un poco extremos ya no puedo dar la alarma otra vez puedo hacer alguna cosa una carretilla no parece interesarle creo que he perdido mi oportunidad pero a lo mejor si voy así agachado tenía que haber mirado primero al girar la esquina y no lo he hecho me estoy dando cuenta porque efectivamente hay otro guardia ahí me ha estado claro vamos a ver cómo de ciego está este hombre wow vale no sé cuántos pagan pero es evidente que no es suficiente vamos a hacer la estrategia de saltar el arma esta vez aprovechándolo esta vez no no eso mirar mirar todo bueno ese de ahí tú puedes mirar el coche también ¿no? parece un trabajo para dos hombres no mierda uno es distraer oh corre que está mirando el facebook mierda creo que me han visto vale definitivamente no no yo joder no me ha dado tiempo a sacar está intentando sacar el arma y le he dado demasiado vale joder tenía tenía bigote poblado tenía que haber supuesto que no estaba con las últimas tecnologías no 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 se me ha ocurrido no se me ha ocurrido ha sido un fallo porque evidentemente como todos sabemos el juego tiene en cuenta esas cosas ahora ahora saco el arma ahora ahora que no me sirve para nada yo soy así yo tenía que haber me he dado cuenta de con el bigote ese que llevaba de motero no no tenía no tenía que estar a la última y claro ha mirado el facebook pero luego ha ido inmediatamente a preguntarle al compañero oye esto como se maneja porque porque no no me estoy enterando y claro al mirar para arriba pues ya pues ya me ha visto como como es normal vamos a empezar otra vez ¿qué coño está pasando? totalmente descarado ese tío de ahí me cae fenomenal o sea el que está aquí tumbado o sea el que está ahí apoyado en el coche es mi mejor amigo desde hace cinco minutos a ver mira ya ni siquiera me da la opción de distraer de distraerle ya se ha se ha cabreado tanto con el móvil que lo ha tirado por el retrete para que nunca jamás le vuelva a ocurrir vamos ahora ay dios que también me pueden ver por delante no había visto al hombre ese ahora tengo un sitio más o menos bueno para poder golismear puedo explotar eso ah no es un protector es una cobertura a ver el tío del móvil eh ahora le puedo explotar tiene granadas ha tú estás totalmente obsesionado con mirar hacia aquí eh vale espérate como he descarado puede ser esto uh he visto a ver que ha pasado lo van a cerrar porque luego quiero utilizar eso como cobertura para que no me vea básicamente va a ser súper descarado uh espérate un momento donde estaba la clave del sistema esta a lo mejor tenía que haberle robado la clave y no hacía falta que entrara verdad es lo que ha ocurrido yo no tenía que estar aquí eh he visto lo de la clave del sistema ahí está no es un componente de hackeo a veces olvido que eso es ¿sigues mirando para allá? vamos a jugar con su mente uh oh mierda le he dado demasiado al botón vale ya tengo la distracción que quería o no la que quería exactamente cubrete en el coche desgraciado eh vaya solamente por una vez quería que la violencia no fuera la solución pero mierda vale que le den por culo infiltración infiltración asoma la cabeza un momento eso es lo que tiene que desbloquear joder seo sin querer perdón ¿por qué cuando a un tío ha explotado han deducido que he sido yo? o sea podría haber explotado por por otra causa le ha caído un rayo o algo así yo solo intentaba colarme aprovechando la confusión del momento no que mierda me van a acabar matando a mi el puñetero madre dios ya empleado del mes joder ¿de dónde ha salido el otro? estupendo todos muertos voy a saltar la alarma solamente para que más pánico todavía llamar más la atención me he infiltrado perfectamente ahora mismo Tom Clancy está retorciéndose en su tumba literalmente el caso es que toda esta violencia sin sentido ha nublado un poco los objetivos que me había planeado que era he venido para acá para abrir esta puerta ¿verdad? voy a guardar el arma que es que me gusta me gusta ir mostrando el arma el orgullo americano o de repente menos mal que no había nadie aquí detrás podría verse una desgracia esto